...de tocar la nueva producción de Salsa 2015 Vamos a ver la radio Oscar de Tacubaya Sopraniza La chica Trayden que vino a perseguir su décimo quinto Javier Rico, quien avisa por ahí Sopraniza ¿Quién avisa por ahí? A Gaby de Tepito Échale, compadre Dice ¿Quién avisa por ahí? ¡Ay! El sombrero se llare El sombrero se llare Para todos los de Cocotín Blanc Con el Chito Sulever El despacero en baile Algo extraño sucedió El romejado al chiquis Sombrero al aire Y el robot tiene señores Y el aviso por ahí Para Maikaui Con el sombrero de la vida Invención arcoiris Con el sombrero de la vida Con el sombrero de la vida Para Noel Marcelino La gente de esta palabra La gente de esta televisión Que pregunte por el estadio Para el bomba y el catarro Ese Moreno Llegaron los simoneros de la parte El sombrero El sombrero de la vida ¿Cómo se llama? El sombrero de Yarey Promete a mi corazón Ya llegó el Codines Los simoneros de los chipamuertos Toda la nación De los simoneros de la vida Entre una locomotora Es el simonero de la vida La máquina de la estructura La máquina de la vida Chico el loco Dice la cueca Saboroso Mi sombrero de Yarey Ahí Mi sombrero de Yarey Dale Gomi con toda el resto Todo el 425 Mi sombrero de Yarey Se fue a la calle para gozar un fuller El simopanchito del agua Parece como Ese Mario Lee Brenda Lee Mi sombrero de Yarey ¿Qué qué? La llegó el Angelito La lloró Mi sombrero de Yarey Todo el superreño es Angelito Y su señora esposa Mi sombrero de Yarey El torrón del monstruo Se le hagan de Chucho ¿Qué qué? Como con tu sonrisa Por tus besos Bien enamorado Hoy dio gracias Están a mi lado Para mi niña Antes del memo Club cariñocitos Uy Sombranilla Venga ese trombón La famosa goya Echale a charret Ya llegó mi niña La sigo La sigo La sigo Para el manoma El mosca El tago Santiago Es el chato Allá Santiago San Isidra Puebla Pero bueno Angelito Dime por favor Mi sombrero La canta de la actual De la brecha Los rudos ¿Dónde estarán? Los rudos de la pastora El angelito de la guerrero Yo me mienten Sincero Mira que tú tienes fama De ser un poco en usted Ese es el sombrero Deñarín Mi sombrero no he visto Para Omar el Loco Sin Diego Para Vicente y los enamoreros Llegó mi niña Chayito Te quiero en mi sombrero ¿Qué cosa? Estos carnalitos de la 21 Carnalitos Ortiz Ayana Cambay Más de luz y bonero Para la OX MP Las caritas de la bella Acá Lechale Lechale Soy siempre De mi sombrero Mi sombrero Para mi amiga Cavi Mi sombrero Toma la banda de culturas Y devuélveme sombrero Para Anike y Arturo Paola Luis Ahí con la banda de la ciudad de esa Venga mi sombrero Sopraniza Llegó la Ciboveva Desde Cuernavaca Morelos Mi sombrero Mi sombrero De llave Que quien ha visto Mi sombrero Mi sombrero Devuélveme lo hará No lo dejes para luego Para los monos solideros De aquellos atascos De sensación Cotizada Para el trepidito De las Ramos Como dice Estamos la banda Mis locos Niña sensación Te lo quita la bella Lástima Que lo vi Y pa'l cielo Yo lo tiré Mi sombrero De llave Ese famoso Simbopo Sonido Salinas Ayana Maliche Para mi compadre Por Franza El Barrios Por la chica El Barrios La chica El Barrios De capricornio Ahí va Ahí va Ahí va El famoso Moni Y Maribel Che Galleta Che Galleta Achele mi sombrero Para mi sombrero Para mi sombrero Para mi sombrero De la Pacífico Para las marcas pintadas De la Chaloya City Venga mi sombrero Patitas de reno Mi sombrero Mi sombrero ¿Dónde estará? Para mi cabra La chica sonidera Por favor dime Si tú lo has visto Comeré Concero Hasta para el pantano De la salsa La máquina de corazón Para mi sombrero Para mis consentidas Las lendas crazy En tu cariñocitos Baby La cañera en mi sombrero Llegaron cariñosos Son chamacos Allántico Mar Excesivo Julius Jr. Para mi compadre Mi primo Sonido Pandora La banda de la que rasga Sonido Sonerito Mi primo Mi sombrero De la que rasga Así se llama Mi sombrero De la que rasga Y me vuelvo Mi sombrero Que sin Chetania Mi sombrero Me dijeron Toda ella Yo le voy a preguntar Para Fernando Morales Las niñas indocables Y Mon Y Las chicas del sabor Para Jenny Monigana Si Soy Cibonero De corazón Soy Cibonero De corazón Se carnal Y anda borracho No chiquen Dice 4 de septiembre La changa 47 aniversario No chiquen No alcanza Dios Pancho y Estelar En el Salón Cosmos 2000 Hablando del Cosmos 2000 El próximo día Jueves Vamos a estar en el Cosmos Recuerden que en el Cosmos Estaremos en jueves que viene Vamos a estar en cabina Como se ha hecho un poquito de costumbre Viendo la situación La gente quiere seguir bailando Y vamos a estar en el Salón Cosmos 2000 El próximo jueves El aniversario del sonido Ecos El domingo nos vemos Con mi compadre Macondo Ayer en el bañario En el San Hualcoyo Montemayor Siboné Y Macondo Ayer nos vemos En el Tesco Golbello En la tardecita Bailando Chupando Nadando Toda la banda invitada Para el payasito Capullo Un saludo Estaban el Chavillote Y la gente de la ciudad de Puebla Para Mejado El Branco Que ya llegó Para Ernesto De la 425 Que se ha ido a simoniar Hasta la ciudad de Puebla ¿Verdad compadre? Para Mejado El Mini Misterio Un saludo Para mi comadre La señora O señorita Sonia Que nos acompaña Para mi amiga La Beba Un saludo especial Para todas las chicas guapas Que nos acompañan Para Ale González Y su mamá Susanita Ayana Ramos Millán Para producciones del Junior Para el Teo Calambardo Laracán Sonido San Francisco Mi esposa Toña Para Lidia Alfredo Y Alonso Desde Tehuacuán Puebla Un saludo Para el famoso Campitos Y toda la banda Que nos acompaña Ángel Campos Ahora con su nueva producción Sonido Campos Desde Pito Antes el Padrino Ahora es el Aijao Ángel Campos Un saludo para Ángel Campos Para el Borracho Sibonero No Te cuesta trabajo No chingues El día domingo Vamos a estar en la pista La Jessy Allá en Chimalhuacán Después de ir al banero Vamos a ir a la Jessy Y luego el próximo viernes Vamos a estar en un baile De agasajo ¿Dónde es el baile de agasajo? En el centro de convenciones La de LOL Coniega Sonorámico Super Dengue Pancho de Tepito Sonido Inmensidad Sonido Sibonet Y hoy voy a regalar Estos dos boletos A las primeras dos Chicas guapas Que vengan a la cabina Y los enseñen Los enseñen No, mejor no Hay mucho niño Bueno, ahorita Ahorita vamos a ver Que nos vamos a enseñar Aquí tenemos los dos boletos Tinken Master Para el próximo viernes Allá en el centro De convenciones De Estatelolco Vamos a bailar jóvenes La primer huaracha La primer huaracha rara Una canción que nos ha costado Un chico de trabajo Agarrar el modo Nos lamentamos una tarea Desde hace 15 días Estúdiela y estudie